Claudia Sheinbaum sí trabajará con Aguascalientes. Hace unos momentos estuvieron en Aguascalientes el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidente electa Claudia Sheinbaum en un evento privado que se llevó a cabo en el Conacyt, al norte de la ciudad. Ahí se hizo una evaluación de los programas de este organismo. Originalmente, esta visita se encontraba programada para el próximo domingo. Sin embargo, de última hora, la presidencia de la República decidió adelantarlo para esta tarde, hecho que provocó que la gobernadora Tere Jiménez no estuviera presente, pues ella se encuentra en la Ciudad de México. Ha trascendido, sin embargo, que el ánimo de Claudia Sheinbaum hacia el gobierno de Aguascalientes es diametral y totalmente opuesto al que prive en la actualidad, y que incluso se han abierto las puertas y el diálogo por parte de todas las secretarías de Estado, toda vez que el ánimo ahora es trabajar en cercanía. También se ha logrado conocer que en poco tiempo, Claudia Sheinbaum habrá de realizar una visita protocolaria de Estado a la entidad con la gobernadora Tere Jiménez, y en el marco de la cual refrendará lo que hoy declaró brevemente la prensa en el sentido de tener una muy alta estima por Aguascalientes. ¡Ah! ¡Queremos mucho Aguascalientes! ¡Vamos a trabajar! ¡Gracias! ¡Y la delante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!